¿Cómo se pagó el subsidio con algunas consideraciones? La provincia pudo depositar alrededor de 5.300.000 pesos que eran subsidios nacionales, que lo tenía en este caso retenido provincia para poder pagarlo, hicieron el depósito ayer a última hora y están viniendo también el ministro el día de mañana para poder conversar sobre el TEC y ponernos al día porque había ninguna deuda del TEC, pero sobre todo hacia adelante, que era una de las preocupaciones para que la gente no tenga que estar todos los meses con alguna desintonía, eso por ordenanza, por ley, perdón, por ley provincial, debían ser prepagos. Y hay que buscar un poco un procedimiento claro y preciso y transparente para ver la cantidad de gente que viajaba y que puedan hacer los pagos respectivos a la empresa sobre TEC jubilados. ¿Hay una deuda también del gobierno nacional? Del gobierno nacional justamente tiene una metodología que es lo mandan a provincia, provincia debe realizar todo un trámite porque viene por nación y por banco nación, lo debe incorporar, pasarlo a provincia, de ahí traspasarlo a la empresa, y eso llevó un tiempito y había quedado un subsidio nacional de 5 millones que lo tenía provincia y que debía darlo a la empresa. Y ya habían informado que había otro subsidio más de nivel nacional de 9 millones de pesos, pero que ingresó a provincia y tiene que realizar ahora todo el trámite dentro de provincia, que tal vez demora una semana o un poquito más y recién ahí lo van a poder transferir a la empresa. Y hay subsidios provinciales que estaban pendientes, que estaban tratando de cancelar algunos esta semana, y después ponernos de acuerdo en alguna mitología y procedimiento hacia adelante. ¿Les han dado un informe respecto de la empresa Patagonia Argentina, que comentaban que viajaban menos pasajeros? No, los informes que tenemos de la SUBE no eran así. Sí, hay rubros distintos, eso ha sido constatado, y esto me parece que es gracias a la SUBE, se podían constatar en determinado momento que había una referencia, 120.000, antes cuando se daban los bonos, 120.000 jubilados, y después pasaron 80.000. No es que haya menos, sino que la cantidad total de pasajeros que utilizan el transporte público en la referencia. No es que haya menos, sino que la cantidad total de pasajeros que utilizan el transporte público en la referencia.